Silencio ¿Por favor queréis callaros? Vamos a ver Entonces dice usted que viene Nos pone el El cristal Y el presupuesto dice usted Que nos lo dan aquí ¿no? Sí Vamos a ver Va al medidor sin compromiso Sin compromiso Le damos un presupuesto Bueno pues entonces Eh Apunte un cristal Bueno Espérese porque acaban de romper otro Espérense un momentito Sí Será posible La madre que nos parió ¿Os queréis estar quietos Diablo? A ver si es posible Que podamos estar tranquilos Vamos a ver Esto es en el Cristo de la Salud. Le tomo nota, un segundo. Espera un momentito, porque es que está... ¿Se ha roto otro? Otro se ha roto, me cago en la madre. Bueno, ya van tres, ¿no? No, es que no, mire, soy profesor, no se lo puede usted, como hemos empezado la campaña... Pero tiene que estar usted de los nervios. No, 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 estoy de los nervios, que es que perdóneme, pero mire, usted ni he comido todavía, acaban de subir del comedor y mire, usted no me diga que esto es educación ni es nada. Y no tengo manera de poderlos controlar. No sé si usted tendrá hijos, pero vamos. Yo lo que pasa es que ya está los atos con cuerda. Usted lo está los atos con cuerda, ¿no? Pues imagina usted yo como profesor educativo, que acabo de salir ahora además de las últimas oposiciones, pero espera ese momentito, que no se puede usted ni imaginar que han encendido una papelera esta mañana y han desaparecido ya estuches de dibujo... Bueno... Espera, entonces, coge usted nota... Sí, dígame. Es en el colegio del... ¡Madre de Dios! Perdón, te oigas. Sí, sí, no, no. Disculpe que... Espera un momentito porque tengo que ir a ver a uno de los niños. Oscar, Oscar, te lo digo ya de antemano, como te pille. ¡Ja, ja, 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 опять ¿ quanto se va ya, jaacka? Chicos ya va ya, ¡joder! ¡Joder, Dios, pero que pasa ahí! Oiga... Ya va como 7 o 8 ya, man. Ponte, 12... ¡Joder! Espera un momentito, espérate ¡Luis, por favor, deja el balón! ¡Luis, por favor, deja el balón! Imposible Perdón No, no, si no, no me extraña que se esté riendo Pues algo que le digo, mire, como quedan cuatro cristales, esto me lo voy a romper yo Sí, dígame Tranquilo Pues mire, van a ser veinte Dígame ustedes cuándo pueden venir por aquí, por favor Estoy diciendo usted, pues creo que es usted el mejor cliente, va a tener esta empresa ya Dígame que vamos corriendo Pero que qué, usted no se puede imaginar la que estoy pasando yo Pero como no me lo voy a imaginar, si me lo imagino, por eso me río, pero con toda buena... Ya lo sé, hombre, ya lo sé, sí, dígame usted a mí, ¿qué vas a hacer con las criaturas, verdad? Pues darle un beso a la frente por aquí Pues espérese, que le voy a decir ¡Niños! ¡Cargaros todos los cristales de la clase, venga! Oiga Sí Pero eso se ha exagerado ya Bueno, señor, ¿qué le iba a decir? ¿Cuándo? ¿Mañana vienen ustedes por la mañana y dicen? Eh, no se preocupe que mañana... No, hemos dicho... Ah, ¿que vienen ustedes ahora? Pues si vienen ustedes ahora, les digo que entren por el garaje, ¿eh? Porque como entren por la puerta, les van a meter una paliza que van a alucinar, ¿eh? ¡Muchas gracias! Les espero esta tarde ¡Anda ya! En los 40